Wall Street cerró mixto en una jornada de resaca después de la subida de los tipos de interés anunciada por la Reserva Federal. La bolsa de Santiago terminó en verde, alcanzando un máximo de cinco años, impulsada principalmente por un salto de las acciones de Latam Airlines, luego de que el grupo informó un resultado mayor a lo esperado en el cuarto trimestre. El dólar cerró con una fuerte baja, con su mayor caída diaria en más de un mes, influenciado todavía por la decisión de la Fed de bajar las tasas. Los precios del petróleo cayeron debido a que el respaldo de un dólar débil fue contrarrestado por inventarios de crudo en Estados Unidos, cercanos a niveles récord que volvieron a plantear preocupaciones sobre si los recortes liderados por la OPEP están reduciendo el exceso de oferta global.